Soy María de Buenos Aires, de Buenos Aires María no ven quien soy yo María Tampo, María de la Navarra, María Noche, María Paseo y Pajara María de la Mora, de Buenos Aires soy yo Yo soy María de Buenos Aires, si en este barrio la gente pregunta quien soy Pronto muy bien lo sabrán las hembras que me envidiarán Y cada macho a mis pies como un ratón en mi trampa ha de caer Yo soy María de Buenos Aires, soy la madruja cantando y amando también Si el bandoño me provoca, te muevo fuerte la boca Con diez espacios en tu flor que yo dejo en mi ser Siempre me digo, dale María, cuando un misterio me viene cantando la voz Y canto tanto que nadie jamás cantó, y soy un sueño que nadie jamás sobró Porque mañana soy, con el ayer, después ¡Bien! 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 Yo soy María de Buenos Aires, de Buenos Aires, María, yo soy mi ciudad María del amor, María del amor, María del amor, María del amor, de Buenos Aires, soy yo María del amor, María del amor, María del amor, María del amor, María del amor Digital fosse yo %uh robots, María del amor, María del amor, María del amor, María del amor y valerior Y buenas noches ofertes, me equivocas, y我的 miérc ¡Gracias!